Buenos días, ¿cómo están? Hola, amados hermanos, buenos días. Haciendo una revisión, un chequeo sobre nuestras vidas en estos días con Silvana, nos preguntamos si realmente estamos detenidos, estancados, si hay un conformismo en nuestras vidas o si realmente estamos avanzando, prosiguiendo a la meta. Y esa reflexión nos llevaba a la palabra en Filipenses 3, del 12 al 14, que dice No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo verlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No solo es importante que tengamos una meta en la vida, sino también permanecer fielmente aferrado a ella y todo lo que esto implica, produciendo frutos continuamente. En el pasaje de Filipenses 3, el apóstol nos enseña qué debemos hacer para seguir adelante en la vida. Y una de las primeras cosas que él nos dice es olvidando lo que quedó atrás, dejando de lado lo que quedó atrás, errores cometidos, problemas, situaciones difíciles, pecados, entre otras cosas. Pero más adelante nos habla de extendernos a lo que está adelante. O sea, es decir, saber que Cristo nos espera para que seamos como Él. Y esto es lo que nos va a permitir seguir la carrera y nos va a permitir llegar a la meta. Entonces podemos entender que fuimos llamados para conocerlo cada día más al Señor, al punto de llegar a ser como Él. Notemos el lenguaje de Pablo en el versículo 12 que dice, prosigo, y en el verso 13 dice, una cosa hago. Dice, me extiendo hacia lo que está adelante. Y una vez más, en el versículo 14 dice, prosigo la meta. El gran anhelo del apóstol Pablo en su vida era conocer a Cristo una vez más y cada vez más íntimamente y parecerse cada vez más al Señor. El proseguir que usa el apóstol Pablo aquí significa avanzar, continuar rápido, llevar adelante lo que se tenía empezado. Entonces, en esto que nos enseña el apóstol Pablo aquí, de avanzar hacia la meta, podemos ver tres puntos que son fundamentales. En primer lugar, es examinarnos honestamente a sí mismo. El apóstol dice, no que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto. El mero hecho de tener a Cristo como una meta en nuestras vidas es de que ya sabemos o nos damos cuenta de que no hemos llegado todavía. Sabemos que muchas cosas de nuestras vidas debemos seguir creciendo, debemos seguir perfeccionándonos para tener una semejanza al Señor. En otra parte, el apóstol dice, quiero hacer aquello para lo cual yo fui asido por Cristo. En otras palabras, él nos está diciendo, quiero alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado por Él. Entonces, no debemos sentirnos satisfechos con todo lo que hemos podido avanzar hasta ahora, sino que la meta aún está por delante. Debemos seguir trabajando, debemos seguir esforzándonos y dedicar todo nuestro tiempo a perfeccionarnos día a día. La segunda parte que es importante aquí es cuando el apóstol dice, una cosa hago, se concentró en la obtención de una meta. Esto es como cuando vemos un deportista, él no se la pasa mirando los paisajes, él no se la pasa mirando al público, sino que está concentrado, tampoco se enfoca en la persona que tiene al lado, sino que tiene una concentración, se enfoca en una sola cosa. Y en el tercer lugar, que el apóstol Pablo acá nos habla, dice que tenía su mirada puesta en la meta que él se había propuesto alcanzar. Prosigo a la meta, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. En eso estaba puesta su mirada. Entonces, podemos repasar tres puntos fundamentales que el apóstol Pablo nos aconseja en esta carta. Primero, examinamos honestamente a nosotros mismos. Y segundo, una cosa hago. Y tercero, es que nuestra mirada esté puesta en ese supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Entonces, a través de esto que venimos hablando, podríamos preguntarnos, ¿conocer a Cristo y ser como Él es la gran meta de nuestra vida? O también podríamos preguntarnos, ¿estamos empeñados en alcanzar esa meta de tal manera que todo lo que hacemos y todas las decisiones que tomamos están supeditadas a ella? Amén. No hay razón para que nos quedemos en ese estado en que estábamos. Pidámosle al Señor que nos ayude a concentrarnos en la meta, en eso que tenemos que llegar, que alcanzar. Y pidámosle también la gracia al Señor que necesitamos para seguir avanzando hacia ella cada día más. Podemos ver en el apóstol Pablo un gran ejemplo. Él nunca se cansaba, él nunca se deprimía, él nunca bajaba los brazos. Él tenía excusas de sobra y razones suficientes para dejar de predicar el Evangelio. Pero él seguía adelante, él proseguía la meta. Hermanos, que en esta época, como lo quiéramos llamar pandemia, cuarentena, COVID o siglos malos que estamos viviendo, que nada de esto se transforme en un estorbo, en algo que nos frena, que no nos deja seguir adelante. Sino que pongamos todo nuestro esmero, redoblemos nuestros esfuerzos y a través de la gracia que nos fue dada a cada uno, de la gracia que nos fue impartida, prosigamos a la meta. Amén. Amén. Les amamos. Chau. Chau, chau.